Miriam, después de ver Unzerkinder, después de saber que está ahí tu papá, después de ver todo lo que implica esta película, primero surge un cuestionamiento importante. ¿Cómo tenemos que ver el holocausto? ¿Con dolor? ¿Con resentimiento? ¿Con una lección? ¿Como algo que no tenemos que dejar pasar? ¿Como la tragedia? ¿Cuál es la manera de que tenemos que ver y estudiar y recordar el holocausto? Mira, justamente me parece que es lo que estoy diciendo y lo que me sorprende que dicen estas personas en el 48, porque quiero decirte que toda esta investigación psicológica, psicoanalítica, se empieza a hacer gracias a la Segunda Guerra Mundial, pero a finales de los 60, principios de los 70, estas gentes ya estaban diciendo lo que tendríamos que hacer. En una forma sencilla, a través... ¿Estas gentes te refieres a...? El director... Los niños que salen en la película, el productor, que dan una lección de... De vida a partir del dolor. O sea, lo que tenemos que hacer es recordar el holocausto, pero siempre de un modo que sirva para la vida. De un modo que sirva, digamos, para poder transformar el dolor en una situación creativa, reparatoria, sublimatoria, hacia la vida y hacia, digamos, la relación con el otro ser humano que pueda ser de una manera en donde todos podamos habitar este mundo en vez de hacer lo que está sucediendo en donde de repente el ser humano produce una situación en donde el otro se convierte en cosa, en basura, en desecho, y se le puede aventar a un río después de haberlo convertido en cenizas. O sea, el dolor de esto es que no es que pasó allá y entonces, sino que es que sigue pasando, y por eso lo tenemos que recordar. Pero recordar para elaborar, para hacer un proceso en donde esto termine siendo una situación constructiva para el ser humano y no destructiva. Oye, pero es difícil pensar en el holocausto y no sentir el dolor de la tragedia y no pensarlo como un hecho grave dentro de la humanidad, mucho más que algunos otros, aunque siguen habiendo, pero dejarlo y decir, ¿se puede perdonar en primer lugar? ¿Puedes perdonar? ¿Puedes dejar? ¿Puedes decir, sucedió y esto es otro mundo? No, yo no estoy hablando que tenemos que dejar el dolor, tenemos que elaborar el dolor, tenemos que hacer un proceso para hacer un intento de transformación. De hecho, por eso nosotros creemos en este tipo de eventos, de películas, donde no nomás pasamos la película, sino trabajamos con la gente, porque sabemos que el trauma masivo, estos son traumas masivos, no es una situación donde nada más estuvimos afectados los judíos, sino sabemos los gitanos, los homosexuales, etcétera, pero también no solo las víctimas, sino los victimarios y los observadores. Es decir, el mundo entero quedó traumatizado, ese es un trauma masivo, y tenemos que elaborarlo solamente en el encuentro con el otro, sino esto se va a seguir repitiendo de una forma mucho más dramática. Pero se sigue repitiendo, Miriam, pero además se sigue repitiendo en todas las aquellas. Porque no hemos buscado elaborarlo. Pero además, ¿cómo hacerlo? Porque normalmente el mundo vive en función de, tú me hiciste, yo te hago, tú me haces, yo te hago, y vivimos en un, como alguien me acaba de comentar, en un tic-tac de, yo te hice, no estamos al parejo, tú eres más que yo, yo soy más, yo te hice, pero eso no justifica lo que tú me hiciste, te debo, me debes. La típica de, te debo una, me debes dos. El ojo por diente, ojo, diente por diente, aquí, lo único que nos va a llevar es a destruirnos como humanos. La única posibilidad es entender que además, el malo, no nada más es el otro. El mal está en cada uno de nosotros y si nosotros nos diéramos cuenta primero por cada uno de nosotros y trabajáramos con eso para no destruir al otro, de alguna manera empezaremos a hacer algo. Te voy a decir una cosa, esto tampoco es tan sencillo, ¿eh? Obviamente sabemos que esta es una forma de ir como abordando la problemática, pero sabemos que esta problemática también tiene que ver con política y tiene que ver con economía y con una serie de cosas, pero desde el punto de vista emocional sabemos que el que no elabora repite y de una manera mucho más destructiva y sabemos que en el silencio es la forma de transmitir el trauma. ¿Y cuál es la importancia de tener una película? Además en Idil, ¿sí? Como un recuerdo, esta película donde sale tu papá, ¿cuál es la importancia de estarla presentando hoy en día? No nada más en un escenario como es Ramachalom, como es Betel, sino como la UNAM. ¿Cuál es el valor? Ya sé que es aprender, etcétera, pero el que la gente lo vea y vea diferente el holocausto, ¿no es quitarle un poquito ese sentimiento de víctima y de tragedia? Justamente lo que tenemos que entender es lo que te estoy diciendo, víctimas y victimarios está en cada uno dentro de nosotros y todos podemos volvernos también victimarios o víctimas. Entonces tenemos que trabajar con esto a nivel humano, dejar de pensar que esto nos pertenece a un grupo, no nos pertenece a un grupo, te estoy diciendo que es una traumatización del mundo internacional que tenemos que ir trabajando y la violencia es una cosa profundamente humana que estos son pequeñas semillas para ir trabajando. No sabes lo interesante que fue trabajarlo en la UNAM. La filmoteca de la UNAM me la pidió después de Ramachalón para hacer un estreno especial como para el mundo entero y fue tan interesante ver... ¿Cuáles fueron las opiniones, los comentarios? La sensibilidad de la gente frente al dolor humano, frente al dolor del otro, por supuesto la emoción de oír, el Yiddish para todos. Ahí tuvimos... Ahora sí, yo no nada más voy a hablar de mi papá, también voy a hablar de tu mamá. Estaba mi gran y querida Lederke Maya ahí en el público, ella hizo un comentario y dijo que ella hacía su comentario desde ser maestra de Yiddish. Fue una emoción de la gente, la gente sigue llamándome de qué lindo comentario, qué importante tener gente que está rescatando el Yiddish, gente no judía. No judía, eso es lo... No, o sea, como dice Masebit Singer, el Yiddish no ha dicho la última palabra. Y además a través de la lengua nosotros transmitimos una serie de cosas de la cultura que van más allá de la palabra y de un judaísmo tan humano, de esta sensación de humanidad tan importante, porque además también está basada en Bachelet Singer, algunas de las cosas que hacen Yiddish no maher, que verdaderamente es rescatar toda esta parte que no podemos dejar que quede ni en el olvido, ni decir que los nazis sí lograron destruir una parte de la cultura, sino que tenemos en esta parte sí judía que rescatarla profundamente y llevarla al mundo, porque fue... No te imaginas lo emocionante que fue para mí ver cómo la gente lo recibe. Oye, pero debe ser más impactante porque, como ya lo dijimos, está tu papá, pues tu papá siguió después de esto, digamos que fueron sus primeros pininos en una gran carrera que hizo después en teatro, más en teatro, Yiddish, y en muchas otras cosas como que fueron sus pininos. ¿Qué te deja cuando lo vistas ahí decir ese era mi papá, ese es su Yiddish, esa es su vida y además ver algo que a lo mejor te lo platicó como has dicho mucho, pero que no te había platicado de qué trataba y todo. ¿Qué fue tu impresión, Miriam? Porque debe haber sido la primera vez que la viste a decir ¡Ay, ching! O sea, me emocionó ver cómo ahí estaba reflejada la forma de vivir de mi padre. Cuando tú dices ¿Qué podemos lograr? Es que esta película sí muestra el dolor, no quiero decirte que no, o sea, está basada también, que esto es importante decirlo, está basada en tres situaciones traumáticas de experiencias de tres niños huérfanos del holocausto que son historias reales. La que hizo el texto de esta película es una mujer que se llama Raquel Ajebach y que era una historiadora que hizo alrededor de cien entrevistas a niños y escogieron tres historias. Entonces, son tres historias reales de la traumatización de los niños. Lo que ahí ves es cómo los niños por supuesto sufren, los adultos se preguntan, esta es una película donde se preguntan ¿hay que hablar o hay que callarse frente al trauma? O sea, la pregunta de toda la película es eso y la decisión es, bueno, ya se nos fue las manos, vamos a dejar que los niños hablen y lo que descubren, porque están aterrorizados cuando los niños empiezan a hablar del sufrimiento tan profundo que se ve, lo que descubren es cómo después de hablar hay una posibilidad de vivir de una manera distinta. Es una película que vale la pena verse por. Hay muchos sobrevivientes que nunca hablaron. Ese es el asunto, de eso hablamos mucho, no, también el trauma te quiero decir que cada quien no tiene, es un timing, cada quien tiene posteriormente tiempo para hablarlo, algunos que sabemos que hablaron prematuramente terminaron en un suicidio y otros que hablaron posteriormente tienen una vida increíble, o sea, también tenemos que ser sensibles de saber que si alguien quiere hablar hay que escucharlo, pero si alguien necesita tiempo también hay que esperar. Entonces, en este sentido mi padre, que bueno, vuelvo a eso, la pregunta que me haces, en realidad cuando tú me preguntas oye, pero como se habla del dolor, mi padre ¿qué estilo de vida tenía? te lo voy a dar con un ejemplo, como por supuesto siempre nos dijo hay que enfrentar el dolor, pero siempre tratar de darle un sentido para la vida. Cuando él se estaba muriendo y yo estaba llorando, mi padre abrió los ojos, ya estaba muy grave y me dijo ¿por qué lloras? Y yo le dije pues porque estás muy enfermo y entonces me dijo no lloras. La vida a mí me regaló 40 años porque yo quizás me debí haber muerto a los cuatro con la guerra. Es cuando él a los cuatro años, sus cuatro años empezó la guerra y se salvaron muchas veces casi así como que tenían que seguir vivos de bombas y de cosas y él siempre estaba muy agradecido con la vida. Siempre nos decía también por ejemplo yo no pude jugar mucho de niño y entonces voy a jugar con ustedes ya de grande. Entonces jugaba mucho, fue un hombre de muchos hobbies, su gran teatro en Idish, o sea, lo disfrutaba profundamente. Él siempre lo hizo en Idish y siempre para transmitir algo alrededor alrededor de la vida y del holocausto transformándose en cosas creativas. Entonces creo que con esto te contesto por qué me emocionó tanto ver que esto es una filosofía de vida que evidentemente no solo era mi padre, es una filosofía de vida también muy judía que a lo mejor algunas veces hemos perdido y que esta película la rescata profundamente. Para terminar, ¿para quién crees que es esta película? ¿Quién tiene que ver la película? ¿Quién no se la tiene que perder? Me parece que todo mundo tendría que verla justamente porque también te quiero decir lo que te digo, es una película aunque habla del pasado muy presente, Ayotzinapa justamente y bueno, no te voy a decir todo porque entonces no van a venir a Betel para trabajarlo, digamos, tiene muchos elementos muy parecidos de lo que sucedió en el holocausto y por eso me parece que lo tenemos que ver por supuesto judíos y no judíos. Él no es genazí para todo el mundo. Para el ser humano, ¿qué tiene que hacer con su trauma? Niños, jóvenes, niños. Niños, jóvenes, adultos, gente mayor, o sea, porque la película tiene esta sensación donde tampoco es esta cosa donde no hay escenas terribles sino que se va elaborando todo esto de una manera adecuada para poderlo manejar. Quizás niños muy chiquitos no porque sí se ven después el sufrimiento de cada uno de los niños. Pero les deja alguna lección a todos estos niños, a los jóvenes, a los adultos. Esa es la parte. Deja una lección de humanidad que me parece eso cómo se trasciende de que esto no es nada más de los judíos, no es nada más de las víctimas, es del ser humano. Entonces me parece que recomendaría que todo el mundo la vea a través de la voz de los niños también. Está en yiddish con traducción en español. En español para que nadie se la pueda perder. Y está... Ah, es que se me fue aquí algo que te iba a decir. No te preocupes. Algo que... No, es que algo importante te iba a decir. Bueno, creo que se me va. Ah, ya sé. Que a través de la voz de los niños también el director trata que esta voz de los niños sea la voz de la resistencia. Todo el tiempo acompaña en la película la música del himno de los partizanos. Y como si los niños también fueran esta voz de la resistencia. Estos niños que dicen eso de que los demás les... O sea, como que a la mayoría le cuesta trabajo escuchar. Y bueno, ¿qué te puedo decir como esto es para todos cuando termina con el himno de los partizanos? Y yo esperaría que todos en este mundo estos cielos grises y plomisos que estamos viviendo hoy se puedan transformar como dice el himno de los partizanos en cielos azules. Gracias. Gracias Isaac.